Este ya no... ya no está... Pyramid Head, wean No, wean, yo no lo alcancé a probar Vía poder un monito, wean Sí que estaba bueno Es buena la wea No está mejor la habilidad de la superviviente Siempre falla el superviviente Uy, se me voyó esta wea Y yo estoy cargando A ver, a renunciar el juego ¿Está bien a crear la sala? ¿Qué? ¿Qué es esta wea? Pero vayan uniéndose Sí, sí, yo estaba intentando pero se me buggeó Ah, ahí sí, ya Como lo hago, como lo hago Me indican Ojalá que no se... ah no, pero es miércoles, no es martes Que menos con la janela se caiga la wea La verdad que no es martes hacen la actualización, no we Se lo hacemos de mantenimiento Esa we El 3 es el reinicio de los... de los niveles Bueno, yo creo que ni he jugado esta wea en todo caso No debería haberla vuelo el stream, igual No juego hace meses No, me faltó una bebita y soy nivel 1 Juego como dos meses a la semana Oye, a todo esto A todo esto nos están viendo en una wea Por no ven el juego Estamos wea Bueno, igual ya no empezamos, así que dale un poco Ahí sí Ya, creo en la sala amigo Tomás Les pido disculpas que yo ando... Ah, verdad La categoría ¿Puedo me unir a la sala? Game, dead, fight, dead En amigo y volverse a la partida, no? Y si le tira un petardo en la carita Que no sé si me tiene agregado Ya, ahí sí No, no me tiene agregado Tomao Ah, mandame una invitación y te agrego Si, te la había mandado Veamos su carita igual Ah, ya, déjame te... Te recibo el tiro Que no sé si... Oye, amigo Tomás, yo le puedo pedir un favor Dígame ¿Puedo cambiar la ofrenda que está poniendo? ¿Cómo? ¿Puedo cambiar la ofrenda que está poniendo ahí o no? Qué ofrenda muso, eh? Morí Morí Jajajaja A lo mismo, a lo mismo Déjalo... Voy a poner otro, voy a poner otro Le va a dar cualquier miedo Oye, si ya con joystick se le permite todo Jajajaja Pero es Mike... Es Mike Mayer, hermano Es Mayer, ¿no? Jajajajaja Con qué hueá voy Eh... A ver, con qué hueá voy Ah, pero ya están los cinco, ¿no? Pero es que después nos rotamos, ¿no? Sí, andamos... Podré entrar como espectador Y después nos vamos rotando Yo ni cacho... Ni cacho las offerings, pero pico Jajajaja Pongamos a pesar la niebla, no nos ve Jajajaja Ya Así va a pasar pela, digo yo Jajajaja Ponga el gatito nomás, gatito El gatito le va a llorar Hay uno que no pillo, Juan, por la chucha Ya, ya estoy rey Ah, ese está Oscar Y así yo voy, yo voy Ah, si no Ya Ahí estamos La categoría ya la cambié Ya, si Twitch no lo hizo Huea de ellos Huea de ellos, lloro Ah, me habían inventado una invitación A ver, voy a... Vamos a ver aquí Eso, eso, eso Esto va Y a su carita Vale, gracias El amigo traes ya, eh, eso Cuidado con él, que se quiere escapar He jugado total Traes ya Oh, qué pasó Entramos? Se caeo, la huevada? No? Ah ya, estamos entrando Es que había visto treno Me dice que ahora Me preguntan De si ahora que papi y Sony me ponen las reglas Sony no me ha impuesto ninguna wea Yo puedo jugar la wea que quiera Si el canje que tengo Son por las cámaras y cosas así Bueno y el Playstation también Pero ellos saben que yo voy a hablar de todos los juegos Yo te los dejé claro Decir que un juego de Nintendo es bueno No significa que Playstation es malo Claramente Que Playstation sea malo es otra cosa Esa es la mentalidad de Moll Comentario a Moll Si el problema que tengo para jugar Nintendo Es que ya les dije Ya tengo la Lite Si porque tengo que comprarme la otra La Nintendo la va a usar todo mi hijo Hizo el cambio al revés De la normal se pasó la Lite En serio No pero la Lite es buena consola Es más sólida que la otra Pero la otra claro Puedes ponerla en la tele Pero se hace mierda Solas Tiene que salir algún chino culiado Que logre meter la Lite a la tele Como no va a haber Siempre está ese chino que descubre Que metiendo el prepucio De alguna wea Dentro del conector Son cap bases de inventar todos Si wean Oye amigos Los patitos están asados Se murieron los patitos Si los patos culianos Si que les pasó En todo caso busqué por internet Y no soy el primero que le pasa No Vamos a dar Soy la oposición Ah bueno Que cabrón Listo Sarmó Sarmó el correo de aquí Sarmó el correo de aquí Sarmó el correo de aquí Tomás con qué resolución jugáis? ¿Con qué? ¿Con qué resolución jugáis? Ahhhh Se ve largado ¿No es cierto? Si Si Podría ser de pronto Ahhhh Ya ahí lo arreglo Pero no le mire el stream Puedo jueguen No pero no está jugando Ah ya Si se me olvidé que para este juego Hay que sacarlo Mira para acá ¿Dónde está? No sé Se me prendió el gatito Se termina Nooo No se termina Se termina Se termina Hasta el final Se prendió el gatito Miren para acá Puta los cobardes Dije Me cagué Si ų Ay no Nivel 2 Un nivel de level Ah, el pagoéa. Se que... ¡Mari! Oh... ¿Qué pasó? ¿Qué haces? Se tira un petardo. No, está mirando. Buenísimo. Una buena. Atrás, ahí atrás viene, ahí atrás viene. ¡Corre, Cajulo! No, 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 no. Espera amigo, no me sigas, ¿vos para qué? ¿Qué tal? Está bien, amigo. Está bien. Uh, está ahí todo rushado. Puta, me equivoqué. Pensé que esa weá era una weá para esconderse, weá. ¡No! ¡No, lo pilló! ¡Me tío! ¡Me tío! ¡Me tío! Pues no alejarte, weá. ¿Viste que te dije? Por traer la llave, hermano. ¡Toma! ¡Puta la weá! ¡Salieron beneficiados por la chucha! ¿Qué? ¿Tiraron cartas? ¡Sí, weá! ¡Tengo que jugar con el control al revés! ¡Sí, no puedo! ¡No puedo! ¡No, no puedo! ¡No, no puedo! ¡No, no puedo mirarte, weá! ¡No, no puedo mirarte, weá! ¡No, no, no! ¡Corre, weá! ¡Corre, weá! ¡Corre! 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 ¡No puedo caminar! ¡No puedo caminar! ¡Maricones, weá! ¡Puta la weá! ¡Corre, weá! ¡Corre, weá! ¡Corre, weá! ¡Corre, weá! ¡Corre, weá! ¡Corre, weá! ¡Puta la weá! ¡Tení que jugar con control, amigo! ¡No, peor! ¡Se fuera sin control, Pugan! ¡Se lo dije en su momento! ¡Chucha! ¡Le saqué un peco! ¡Se lo vio! ¡Le pongo la carita! ¡Puta! ¡Estoy caminando para atrás! ¡¿Qué estoy haciendo?! ¡¿Qué estoy haciendo?! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Y ahora sí! ¡Jajaja! ¡No me saqué un riñón, amigo! ¡Fue sin querer! ¡Estoy bien! ¡No, estoy bien con baña, licha mía! ¡Fue bien! ¡Puta la carta culiada! ¡Me va a cagar toda la vida, weón! ¡Jajaja! ¡Busquen la escotilla, weón! ¡No, la escotilla no sale! ¡Estamos todos vivos! ¡Si muriese uno, ahí sale la escotilla en un género! ¡No, no, no! ¡Cuidado por si tienen nueve, weón! ¡Eso sí! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Lo veo mirando para arriba, weón! ¡Jajaja! ¡No! ¿Tú puedes ver para donde estoy mirando? ¡Si! ¡Pues se te mueve la cabeza! ¡Jajaja! ¡Ah, el roqueto! ¡Le estoy mirando! ¡Jajaja! ¡Qué básico! ¡Pero deja de mirarme, weón! ¡Estoy rico, weón! ¡Ya! ¡Ojito al noev! ¡Ojito al noev! ¡Ojito al noev! ¡Listo! ¡Mentira que lo regalaste conmigo al lado, culiao! ¡Jajaja! ¡No, no, no! ¡El control está tan prendido! ¡Lo pago! ¡Dale! ¡Saca noev! ¡Te cubro! ¡No me siga amigo! ¡No me siga amigo! ¡Cuidado con el noe, weón! ¡Si! ¡Si! ¡Se está sacando! ¡Se está sacando! ¡Listo! ¡Bueno, bueno! ¡Listo! ¡Que fue el noe! ¡Jajaja! 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 ¡Carta culiada! Hubiese llegado de más al nivel 3, weón! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Pero amigo, no! ¡Ahí está la puerta, culiá, weón! ¡Aca! ¡Está acá conmigo! ¡Nosotros lo cubrimos! ¡Aguanten un golpe! ¡Yo te pongo el body en mano, tranquilo! ¡Tanquen, tanquen! ¡Te pongo la cacuara! ¡Vale en la puerta nomás, si me está chaciendo a mí! ¡Ah, voy a abrir la otra! ¡Jajaja! 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 ¡Cotillo por si acaso, cabrón! ¡Aca! ¡Vale! ¡Cualquier cosa aún! ¡Está al frente de la puerta! ¡Se abrió la otra puerta igual! ¡Llegué terrible tarde, weón! ¡Jajaja! ¡Yo te cuido el poto! Tranquilo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Me voy a nuevo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamanos! ¡La chucha! ¡Oh! ¡Me voy a nuevo! ¿Se cargó? ¿Cómo se cargó? ¿A quién estaba mirando? A mi miro cuando estaba abriendo la puerta, pero ahora no se Fonado por mirón Mira el culiao No, muy tarde, voy a sacar esta culiao Sabe una wea que nunca he podido hacer con este control culiao, es votar a alguien cuando lo cargo ¿No es con la B? Para el otro lado amigo, para el otro lado está la puerta Porque con la B de super bien te votáis los objetos, tratas de hacerlo con la B para la otra Ay, no, 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 no Chao, nos vimos Jajajaja Jajaja 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 Jaja ¿A dónde estaba el escotillo? Al lado de la otra puerta, al frente Al frente, escondido entre una roca No, te lo he cerrado Jajaja ¿Aca? No No, esta la abri usted es tu pues ¿No? No se siento la abri yo, ya, pero filo Me voy Me voy, se me va a acabar el tiempo No te da el tiempo Ya cagué ya Ya nos vemos Que fue el weón De la carta De la carta Como se puede hacer Para jugar en el stream Tienen que meterse a Discord Bajarse el juego y sería todo